...a día se hace aún más fuerte. Seguridad, seguridad, seguridad. En tal sentido, y al amparo de lo dispuesto por el artículo 331, literal A de la Constitución de la República, promovemos la siguiente reforma constitucional. Y haremos lectura al texto la reforma que se promueve. Artículo primero. Sustitúyese el artículo 43, la disposición transitoria y especial B de la Constitución de la República, que quedarán redactados de la siguiente forma. Artículo 43. La ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. Las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal. Ley 9.155 de 4 de diciembre de 1933 y sus modificativas. Por la Comisión Intencional de los Delitos de Homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, copamiento, extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley. En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el Tribunal actuante podrá admitir, como eximente o atenuante, la ausencia de madurez o discernimiento suficientes. Los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que pueden ser sometidos después de cumplir 16 años. La Comisión de Delitos, valiéndose de la participación de niños y adolescentes, será especialmente castigada. Disposición transitoria y especial B. El Estado asegurará la existencia de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento. Dicho servicio descentralizado será objeto de un seguimiento especial en el que se hará participación al comisionado parlamentario penitencial. Artículo segundo. La presente reforma constitucional regirá de inmediato, una vez proclamado el resultado del plebiscito aprobatorio. Por dicha razón comparecemos quienes estamos aquí presentes y tantos otros que por diversos motivos no nos pueden acompañar. Entre quienes se encuentra el doctor Luis Alberto de la Calle, quien nos ha hecho llegar un mensaje al respecto. Señores integrantes de la Comisión por la Seguridad presente, estimados compatriotas, en esta semana me encuentro en la República de Haití cumpliendo una misión política, es por ello que no puedo acompañarlos en el Día de la Constitución de la Comisión por la Seguridad. Quiero hacerme presente mediante estas líneas para dar mi apoyo a la misma y a la campaña de recolección de firmas que se canalizará la voluntad popular de adoptar medidas legales para la mejor defensa de la sociedad. A continuación daremos lectura a la nómina de integrantes de la Comisión Nacional por la Seguridad para Vivir en Paz, yo firmo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!